Haz el buen saludito pa' mi compa TC Films, pa' mi compa el Chivo, pa' mi compa el Bucana, échale! Al intercambio de drogas, a eso se dedicaban Andaban muy apurados, yo creo que si resultaban Cambiaban el polvo blanco, por unas conas de rama Ellos tenían buenos clientes, sacaban pronto la droga Porque en muy poquito tiempo, traían paquitas de adolar Se divertían muy bonito, hasta se llevaban morra La última vez que los vi Andaban en Culiacán, no les pude preguntar Creo que iban a tratar más, con la gente de la sierra Para otro viaje llevar Después al mes los miraron, en la colonia Las Quintas Se oían tocar la tambora, a gusto se divertían Los canelos de Durango, estos versos repetían ¡Ay, nomás,けど!